Hasta el taller de costuras Gloria, ubicado en la esquina de Lautaro Conlillo, llegó el director regional Gustavo Márquez junto a la Ceremi de Desarrollo Social Dominique Brautigam para invitar a postular a los programas de la oferta regular que tiene el Fondo de Solidaridad e Inversión Social POSIS. En esta ocasión, las autoridades estuvieron acompañadas de Gloria Foitsic Uribe, emprendedora de Coyaique que ha recibido el apoyo del programa Yo Emprendo en dos oportunidades, lo que le ha permitido adquirir nuevas máquinas de coser para fortalecer su negocio y la calidad del servicio que entrega a la comunidad. El director del FOSIS, Gustavo Márquez, invitó a postular a todos quienes tengan la necesidad de potenciar sus emprendimientos y aumentar su generación de ingresos. Creemos en las capacidades de estas personas, efectivamente nuestros emprendedores y nuestras emprendedoras en Chile, hay muchos casos extremadamente exitosos como el caso de la señora Gloria que gracias a nuestro proyecto hoy día además de tener un hermoso taller de costura, famoso además en Coyaique, tiene también la posibilidad de entregar empleo. Es lo que perseguimos, es el objetivo que queremos, queremos que ojalá todos nuestros emprendedores pudieran ser después también fuentes de empleo para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Bueno, la señora Gloria para nosotros es un símbolo de éxito y por eso estamos hoy día junto a la Ceremia de Desarrollo Social y por supuesto a la misma señora Gloria porque hoy día estamos hablando de las nuevas postulaciones al FOSIS año 2019 en la región de Isela. Esta es una oportunidad para poder emprender y demuestra que Chile está en marcha apoyando a quienes quieran iniciar sus propios negocios, afirmó Dominique Brautigam, la Ceremia de Desarrollo Social. Queremos invitar y reconocer a todas las mujeres emprendedoras que se han atrevido y que han levantado un trabajo a favor de sus familias. Y esta iniciativa hoy día que estamos abriendo los fondos concursables de FOSIS, estamos invitando a todas las personas mayores de 18 años que pertenezcan al porcentaje de vulnerabilidad del registro social de hogares. Y en donde queremos invitarlos porque esta es una oportunidad que va dirigida principalmente a las familias, a las familias más vulnerables de nuestro territorio para que puedan postular estos fondos concursables a través del FOSIS, por la página web, por las gobernaciones, por los municipios, en donde hemos hecho un trabajo colaborativo con distintos servicios para poder extender este beneficio a lo largo de la región de Aysén. Y como nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera, es generar oportunidades y mejorar la calidad de vida. El hecho de que las familias puedan postular a estos emprendimientos va enfocado a que puedan realizar una actividad productiva de acuerdo a su realidad familiar. Por su parte, Gloria Foitsic Uribe, dueña del taller de costura, valoró el reconocimiento y señaló estar muy agradecida de FOSIS y del gobierno por dar estas oportunidades para emprender. Yo digo yo muy agradecida del FOSIS, también del presidente que da las oportunidades para que uno como mujer o como emprendedor pueda obtener estos beneficios porque de repente la gente no postula porque no sabe o no tiene claro lo que necesita. Pero yo siento que esto es lo mío, lo amo, lo quiero y seguir creciendo, dar oportunidades también a la gente que tengan un espacio de trabajo porque igual yo genero esa opción de que tenga una persona que la contrate y que pueda tener sus recursos. Pero feliz, yo feliz con el FOSIS, agradecida, instar a las personas, a las mujeres a que sigan, postulen, pero también que postulen llevando una idea clara y precisa porque ahí es donde uno va creciéndose, amando lo que uno quiere hacer. Para mí es eso. Entre los requisitos para postular a los programas del FOSIS se cuenta ser mayor de 18 años, estar en el registro social de hogares, estar dentro del 50% más vulnerable de la población y tener cédula de identidad vigente. Quienes estén interesados podrán postular a los programas Yo Emprendo y Yo Trabajo Jóvenes a través de la página web postulaciones.fosis.cl o bien en www.fosis.gov.cl. ¡Gracias!